¿Cómo te llamas? Marcela Marcela, que ojos tan lindos tienes, eh Gracias Eh, ¿de qué parte eres? De, eh, de Portugal ¿Eres de Portugal? Sí Ah, qué bien, ¿y tus papitos colombianos? No, son de Cabo Verde De Cabo Verde Ya, eh, ¿tienes familiares en Colombia? No, pero tengo amigos Ah, tiene amigos ¿Y qué les quieres mandar decir a tus amigos? Un gran saludo y un gran soporte Bueno, pues entonces deseémosles feliz Navidad Feliz Navidad para todos ¡Oh, oh, oh, oh!